Y por último, tercero, les voy a contar, vieron que yo hice una historia allá en Chile diciendo que nos estafaron y les dije que me hagan acordar, bueno me hicieron acordar ahí en Twitter así que les voy a contar la historia de cómo nos estafaron para que a ustedes no les pase Antes de empezar a contar la historia me gustaría aclarar algo que es muy importante que esto no es que nos pasó en Chile, no es que solamente pasa en Chile esto pasa en todos lados del mundo, Latinoamérica más que nada Fuimos a un shopping ahí de Chile que se llama Mall en la Costanera por si algún día van a Chile, ya saben, a donde no tienen que tomar taxis a la salida del shopping estaban tipo todos los taxis ahí que esos son los que te recontrarrestafan y bueno, nos vieron tres mujeres extranjeras y todas chiquititas obviamente nos recontrarre cagaron nos quisieron cobrar un viaje carísimo, no sé, por decirte en pesos argentinos un viaje de 15 cuadras, 2000 pesos, ponele, así fuerte o sea, ustedes veías el cosito que te marca el precio y subía mil pesos cada media cuadra pero bueno, nos terminamos bajando antes, o sea, nos bajamos a las 5 cuadras nos cobró 7500 pesos chileno y este segundo taxi que nos tomamos ahí en la calle era un capo el chabón nos explicó todo de hecho, cuando estábamos hablando con las chicas diciendo ¿cómo nos cagaron? él se dio vuelta y dijo se tomaron un taxi del mall, ¿no? o sea, del centro comercial le dijimos sí y dijo, no, no se tienen que tomar los taxis ahí son todos unos chorros de mierda y el chabón estaba renojado porque decía por esos pelotudos del orto no sacan laburo nosotros se ve que hay tipo los taxistas que realmente laburan bien y están esos que estafan a todo el mundo que de esos hay en todos lados no solo en Latinoamérica hay absolutamente en todo el mundo y lamentablemente cuando uno viaja a otro país va, en todos los países pero cuando viaja a otro país quizás más porque creo que cuando te ven extranjero aprovechan la oportunidad y te cagan y esto no es solo en Latinoamérica me pasó en Italia me pasó en un montón de lugares de afuera así que nada, eso gente no se tomen taxis en el mall